¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela. Yo creo que tú sabías que en Venezuela, o Venezuela es el país donde el precio de la gasolina es el más barato del mundo. Un litro de gasolina en Venezuela cuesta 0,000000 centavos de dólar, prácticamente nada, regalada. Ahora bien, dices un litro, para un carro promedio, un vehículo promedio aquí en Venezuela, un Ford Fiesta por ejemplo, utiliza 40 litros. No pagas nada, prácticamente gratis. Ya eso creo que lo sabías. Pero este video no va para hablarte de algo que ya sabías, sino algo mucho más impresionante. ¿Tú sabías cuál es el precio de una gandola de gasolina? Llena, full de gasolina, de esas que se surten, o de esas que surten a la mayoría de los distribuidores aquí en Venezuela. ¿Sabías? No llega a 2 bolívares, 1.78 bolívares. No compras nada. Pero es que si lo llevas a dólar, si lo llevamos a dólar, haz esta conversión. Perdón, la tasa de cambio ahorita aquí en Venezuela, que ya se regularizó, la tasa de cambio, ya el dólar dejó de ser un, digamos, cotizarse al mercado, perdón. Ya el dólar es libre aquí en Venezuela, quiero decir. Ahora, la gandola de gasolina, que trae 40.000 litros de gasolina, cuesta 1.78 bolívares. Entonces hagamos lo siguiente. La tasa de cambio en Venezuela, la tasa oficial de dólar a bolívar, es 5.500 bolívares. Hagamos una simple matemática. 1.78 dividido entre 5.500 bolívares, son algo así como 0,0003. El precio de una gandola de 40.000 litros, repito, aquí en Venezuela es menos de un dólar, menos de medio dólar, menos de un centavo de dólar. Increíble, ¿verdad? Ustedes saben, amigos míos, venezolanos, chavistas, opositores e independientes, ustedes saben. Ahora, te voy a decir algo, este precio lo compartió un diputado, Ángel Alvarado, de la oposición, y colocó la factura, la factura del 15 de mayo, una factura reciente, de hace dos días. A lo que estamos haciendo el video hoy. Una factura de PDVSA. Miren, amigos míos, que están en el extranjero, que tienen años sin venir en Venezuela, que no conocen a Venezuela, que son venezolanos y saben, y probablemente sabían lo de la gasolina, pero no esto, lo de los 40.000. Cuesta más hacer la factura que 40.000 litros de gasolina. Cuesta más el papel de la factura que 40.000 litros de gasolina. Miren, si son 40.000 litros, póngasele que en el país donde esté usted, el promedio del litro, vamos a ponerle a un dólar, son 40.000 dólares. Si es a dos dólares, son 80.000 dólares. Y aquí, no cuesta ni siquiera un cuarto de dólar. Ahora bien, ahora bien, ustedes saben el negocio de que hay de la gasolina aquí en Venezuela. Ese es el negocio más rentable que el narcotráfico, se ha dicho muchas veces. Venezuela tiene una frontera con Colombia de 2.250 kilómetros cuadrados. Y si en la época de mayor penuria que había en Venezuela, Colombia extraía más del 40% de los alimentos de Venezuela que se trasegaban a la frontera para venderlo, luego a precios internacionales, imagínense la gasolina. ¿Cómo se puede ser un negocio de esta magnitud cuando el control de los puestos fronterizos y el control de cada alcabala pertenece al ejército o a la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela? Los militares en Venezuela han crecido como arroz, pues, como hongos. Hay militares que son gobernadores en Venezuela. Aquí en Venezuela hay 30 ministerios. Más del 40% de esos ministerios están llenos de militares. Aquí en Venezuela hay 23, contando casi 24 estados. Casi la mitad de esos estados gobernadores son gobernados por militares. Aquí en Venezuela existe un contrabando, no desde ahora, en la época de Maduro ni en la época de Chávez, mucho antes, hace 30, 40 años, hacia Colombia. Un contrabando de extracción de todo tipo, gasolina en primer lugar, narcotráfico, bandas armadas, bandas paramilitares, prostitución, drogas, alimentos, medicina. Una cosa horrorosa y aún cuando todavía están cerradas las fronteras desde el mes de febrero de este año y rota las relaciones con Colombia y aún siguen trasegando gasolina hacia Colombia. ¿Por qué no aumentan la gasolina en los dos mil dieciocho a finales de dos mil dieciocho Maduro dijo que iba a aumentar la gasolina? No lo hizo, que le iba a llevar a precios parecidos o a precios internacionales. Ahora te voy a decir lo siguiente. Venezuela es un país productor de petróleo. Es el que es más barata la gasolina. No cuesta ni un cuarto de dólar, pero hay otros países, Nigeria, Arabia Saudita, Irán, donde la gasolina tampoco llega, el litro de gasolina tampoco llega a medio dólar, porque son países productores. Pero ni aún así se pueden igualar a Venezuela, ni aún así. Quiero decir con esto que la economía venezolana ha sido fruto de malas acciones, tanto de gobiernos opositores como de gobiernos chavistas, que acostumbraron al gratis o a la ayuda social en materia de servicios aquí en este país. Miren, aquí en este país, en Venezuela, el agua es gratis, la electricidad prácticamente es gratis, la internet prácticamente es gratis, la que surta el gobierno que son casi el 70% de la población que lo surta. Los hospitales son gratis, las escuelas son gratis, las universidades son gratis, que otra cosa es, hay una cantidad de ayudas sociales increíbles que no se ven en ninguna parte, pero tampoco se ven en ninguna parte del despirfarro, el descontrol que hay acá en Venezuela y los malos manejos, sobre todo a nivel de corrupción. Amigos míos, que estás en Venezuela, en el extranjero, que no eres de Venezuela, ustedes saben cuánto ha recibido el chavismo en los últimos 20 años por concepto de factura petrolera y cuánto recibió la oposición a lo largo de 40 años por concepto de factura petrolera, el chavismo lo superó, la oposición recibió algo así como unos 400 mil millones de dólares a lo largo de 30, 35 años y el chavismo recibió el doble, un billón de billones de dólares en materia de factura petrolera y que es lo que tenemos, una economía totalmente destruida, un producto interno bruto que retrocedió casi 30 años, una polarización en Venezuela impresionante que nos matamos unos a los otros por maduro o por la oposición, unos servicios públicos que no sirven prácticamente para nada, pero son gratuitos. Entonces aquí en Venezuela, a lo interno, hay que primero dar una discusión seria sobre qué modelo queremos y segundo, hay que inmediatamente modernizar la economía, modernizar todo lo que haya que modernizar, pero sin olvidarnos de lo social y cómo se hace eso, eso será fruto de otros videos. Lo que sí te quiero decir es que me dejes tus impresiones y me digas cuánto pagas tú en el exterior si estás fuera para llenar un tanque de gasolina a tu vehículo si tienes, cuánto pagas tú en el transporte, dígamelo en dólares por favor, en el transporte, cuánto pagas tú por internet, por los servicios públicos, internet, electricidad, agua, qué otra cosa, luz, electricidad, internet, aseo urbano, impuestos, más o menos, cuánto si estando en el exterior, Estados Unidos, Perú, Colombia, cuánto destina en servicio, en el concepto servicio, allí incluyes condominio, el servicio que le tengas que pagar a la comunidad, si lo pagas en el extranjero, y dime una cuenta más o menos a un promedio, si es para América Latina, de unos 300 a 400 a 500 dólares mensuales de salario mínimo, si es para Estados Unidos de mil hacia arriba, porque ya se paga por hora y trabajas es por hora y te pagan de acuerdo a lo que produzcas. Pero lo que sí es cierto es aquí que en Venezuela la cosa está distorsionada completamente y es necesario dar una discusión. Ahora te voy a decir una cosa, esto de dar una discusión a nivel nacional lleva décadas, vamos a dar una discusión sobre el tema de la gasolina, sobre el tema de la electricidad, sobre el tema del metro, por ejemplo, el metro de Caracas es prácticamente gratuito, pero ha dejado de ser uno de los mejores servicios que teníamos en Venezuela, ahorita el chavismo, el madurismo, como ustedes prefieran, lo destruyó prácticamente. Claro, también hay que hablar de los bloqueos que ha sufrido el gobierno de Maduro y los ataques a la moneda que también ha sufrido el gobierno de Maduro. Pero es un tema para yo hablarlo en otro video, si es que te gusta el tema económico. Si te gusta, si te agrada el tema económico, dígamelo. Nosotros aquí sabemos muchas cosas de Venezuela y te vamos a mostrar números, como te estamos mostrando aquí, y te vamos a mostrar la realidad, no te vamos a estar mintiendo para que te acerques a la oposición y para que ataques al gobierno o viceversa. No, 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 nosotros hacemos periodismo y no nos importa ni el gobierno ni la oposición, nos importas tú, nos importa la verdad y nos importas traspasarte y mostrarte una información equilibrada, objetiva y verás. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.